¿Qué es la Junta Andalucía? ¿Qué es la Junta Andalucía? Yo creo que la presidenta de la Junta Andalucía está en la obligación, como presidenta de todos los andaluces, de contestar y poner esa fecha, que no le estamos pidiendo nada más. Una fecha para reunirse tanto con la plataforma como con el ayuntamiento. Esperemos que se haga eco y ponga esa fecha. Es una iniciativa propia, ¿no? Yo soy totalmente unilateral y personal como ciudadano de Linares. Estoy recogiendo firmas. Esas firmas, pues en el momento que estén, yo se las voy a entregar a la plataforma a toda una por Linares para que ellos se la hagan llegar también a Sevilla. Y porque esto no es cuestión de temas políticos en absoluto. Simplemente que me preocupa mi ciudad, me importa Linares y no quiero que esta dejadez que están teniendo con la ciudad vaya a más. ¿Concreta lo que se pide en las firmas? Para que no sepa la gente, ¿se puede pasar? Pues estamos solicitando una fecha para que se reúna la presidenta de la Junta de Andalucía, tanto con la plataforma, toda una por Linares, como con el ayuntamiento. Simplemente que ponga una fecha en Linares o en Sevilla, puesto que ambas partes, yo he hablado con ellas, estarían dispuestos a ir a Sevilla si no quieren venir a Linares. Esperamos ahí que la gente se anime, que venga a firmar y de verdad que esto es cuestión de todo, los linarenses y la linaranza, no solamente mía. No solamente mía.